Quiero vivir mi vida Yo quiero llevarme el peso del mundo Como loco trabajo todo el día Pero solo tu amor importa Hey, arriba, arriba La vida debe ser una fiesta Hey, arriba, arriba Sin tu amor mi vida soy nada Quiero vivir mi vida 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 Hey, arriba, arriba La vida debe ser una fiesta Dam, chiki, dam, chiki, dam, dam, bam BAM, D-D-D-D-C-K Maybecaso Dam, chiki, dam, chiki, dam, bam BAM, D-D-D-D-C- Rutermen Babi, dam, chiki, dam, bum BAM, D-D-D-D-D-C- Kimberly Ay, arriba, arriba, la vida debe ser una fiesta Ay, arriba, arriba, si tu amor mi vida soy nada Ay, arriba, arriba, la vida debe ser una fiesta Ay, arriba, arriba, la vida debe ser una fiesta Amén 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 De grana Casablanca El Trivia Fantasía Una guitarra oista nos canta Canta a mi ena los días De grana Casablanca El Trivia Fantasía Una guitarra y guitarra canta, canta bien la luz y ya Hoy una chenua, chafaybe grenoa Hoy una chenua, chafaybe grenoa Ay ya ayli, que di, que di, que di, que di, que di, un xallah De verdad una casa blanda, de terriba fantasía Una guitarra ojita no canta, canta mi Anna Lucia De la dora casa blanda, entre mi fantasia Una guitarra ojita no canta, canta mi Anna Lucia Ya la fina yallah, ya la habibi yallah Mifurrach we n'قول, masha'allah Ya la fina yallah, ya la habibi yallah Mifurrach we n'قول, masha'allah Ya la fina yallah, ya la habibi yallah Mifurrach we n'قول, masha'allah Ya la fina yallah, ya la habibi yallah Mifurrach we n'قول, masha'allah Ya la fina yallah, ya la fina yallah Ya la fina yallah, ya la fina yallah Ya ani, 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 ani Ulu, masha'allah